Hola, soy Jaime Chincha en primer plano en la vía de evitamiento. Así es, donde ha subido el peaje de la línea amarilla a 5 soles 30. ¿A quién se le ocurre aumentarle 30 céntimos a un peaje para hacernos la vida cuadritos? Uno. Y dos, una obra como la línea amarilla que aún no se inaugura y una obra cuya buena parte son los túneles que pasan por debajo del río Rimac y que en este programa hemos denunciado que tienen filtraciones y que los ingenieros que trabajaron esa obra recomendaron al consorcio LAMSAC derrumbar parte de ese túnel porque estaba mal hecho por las filtraciones, pues. Entonces había que volverlo a hacer. Estamos aquí justo en la cola del peaje. Porque estamos llegando aquí justo donde los limeños tenemos que pagar 30 céntimos más. Vamos a ubicarnos ahí justo donde hay que pagar y ya de por sí estamos observando una fila o un grupo de ahí de carros aguantados, ¿no? Que era parte de lo que uno más o menos calculaba. Si le van a aumentar 30 céntimos más, esto es lo que se origina. Y aquí estamos. Vamos a ver cómo nos va. A ver, ahí estamos con el ticket, ¿no? A ver el ticket que nos han dado. El ticket, a ver. A ver, acá dice. Sí. 5 soles 30. Acá está. 5 soles 30. ¿No? El IGB 0.81. Ventas agravadas 4.49. Nos están cobrando 30 céntimos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se firmó un contrato, pues. Se firmó un contrato en la gestión Castañeda. La gestión Villarán lo modificó, pero no modificó esto. Y así estamos. O sea que vamos a ver ya la cosa desde el terreno. Muy bien, son las 11 de la mañana y estamos aquí en el peaje de la vía de evitamiento, donde desde hoy, como lo acabamos de decir, se cobra 5 soles 30 por el peaje. Se ha incrementado la cifra de la cantidad que uno paga por la obra de la línea amarilla. Hay que tener eso en cuenta. Hay una gran congestión, una gran congestión que por lo menos la cola de los autos, de lo que hemos podido advertir, supera el kilómetro, hasta un poco más. Y la obra de la línea amarilla aún no se inaugura. Entonces, es completamente al revés. Es un contrasentido que se pague por una obra que no está terminada. Esto se gestó en la gestión de Luis Castañeda y, posteriormente, Susana Villarán lo avaló. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se están enterando recién aquí que tienen que pagar 30 céntimos más. Acá, se están enterando justo aquí. Acá vemos los taxis. Caballero, ¿sabe que ahora tienen que pagar 30 céntimos más? Los babosos que hacen co**as, amigo. ¿Por qué los redondean a los 50? Para que te dean vuelto va a ser un problema. Son unos co**as, estos co**as. Todo es robo, no más, maestro. Todo es robo. Todo lo que... Ya ves lo que ha salido de Susana Villarán. ¿Cuánto han robado? ¿Cuánto han recibido? Ya imagino usted. ¿Usted cree que lo han debido redondear entonces a 50? 5, 50. Me da la tracadera porque no pueden dar vuelto. No tienen sencillo. Acá, felizmente, el señor me acaba de prestar la rotina del céntimo. Yo iba a dar 5, 30. Porque si le doy 50, no me dan mi vuelto. Gracias. Hasta luego. Esta es la zona del transporte público, los camiones, sobre todo los que van hacia, digamos, el carril derecho, desviarse para las urbanizaciones de Salamanca, los distritos de San Luis, etc. Tremendo atolladero. Es increíble. Caballero, ¿sabe que ahora tiene que pagar más por el despedaje o no? Por supuesto. Eso es lo que han indicado, ¿no? Y es injusto, creo yo, ¿no? Que todos los días uno pasa por acá y está pagando esa cantidad de... ¿Sabe usted por qué paga o no? Claro. Está pagando por el mismo alza, todo eso que está... La línea amarilla. La línea amarilla, claro. ¿Qué piensa de esa obra? ¿Los túneles tienen filtraciones, los que pasan debajo del río Rímac? Claro. En realidad yo pienso que está mal eso. Está mal. Estoy desconforme con todo eso. ¿Sabe que paga más ahora o no? ¿30 centavos más? Sí, por eje. Por eje. ¿Cuántos ejes tiene usted? Cinco. Cinco. O sea, más de 25 soles. Claro, se está pagando un sol 50 más. Claro. ¿Sabe usted por qué paga o no? Bueno. Ya se sabe dónde termina la plata ya. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En los bolsillos ajeno, pues, hermano? ¿Ustedes saben dónde termina la plata? Ya, no hay que hablar. La tiene clara. Sí, pues. Sobre todo porque, ojo, se ha denunciado que el OAS, que era la empresa con la que se hizo este contrato, la otra brasilera, no Odebrecht, OAS. También tenía su oficina de coimas. Igualito que Odebrecht, el mismo modelo. Estos robanlo a su gusto y cada vez más, más, más y con la municipalidad. Papeleta, asunto arreglado. ¿Sabe por qué paga o no? ¿Sabe por qué está pagando en esta caseta o no? Yo sé que esto es para pro vías, que según ellos, pero la verdad, señor... ¿Dina María? Sí, es robo. Nada más que robo. ¿Qué hago? ¿Ah? Ah, tienen que pagar en duro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le dan harto sencillo? Me imagino que sí, pero es mucho. Si hace poco subieron a cinco y ahora otra vez, no me parece. Sencillo, ahora tienen que pagar 30 céntimos más. ¿Con cuántos? ¿Con 100? ¿Le van a dar harto ripio? No importa. ¿Pero sabe por qué paga o no? ¿Con la línea amarilla? ¿Los están sacrificando acá? ¿5.30? Sí, pues, Javier, habrá que pagar, no queda otra. ¿Tiene o no? Tiene que tener su moneda de 10 céntimos. No, le voy a pagar lo que tenga. ¿Pero son 5.30? Evidentemente, la mayoría, todos están en contra. Preguntarle si está a favor o en contra es, vamos, un asunto redundante. Pero lo que queremos explicarle hoy es por qué sube el peaje. ¿Qué razones hay detrás de la subida del peaje? ¿Qué contratos y quiénes los firmaron para que los limeños tengamos que pagar estos peajes? Vamos a ir en busca de Julio César Castiglioni, que es abogado experto en temas municipales y ha revisado los contratos que la Municipalidad de Lima firmó para que los limeños paguemos esto. Y sobre todo, que los paguemos antes de gozarlo. Es decir, estos peajes básicamente tienen que ver con la obra de la Línea María, que es lo que hemos tratado de explicarle a nuestros entrevistados, nuestros encuestados aquí, que tienen que pagar el peaje. Pero el problema de la obra de la Línea María es que no está lista. Se firmó el contrato en el 2009 con Castañeda Alosio. En el 2013, Susana Villarán lo modificó para hacer vía Parque Rímac y luego regresó Castañeda al municipio y dijo, vamos de nuevo con la Línea Amarilla. Lo que hemos denunciado aquí es que los túneles, los túneles que pasan por debajo del río Rímac, tienen filtraciones. Y lo que recomendaron los ingenieros a cargo de la obra es que parte de ese túnel debía ser demolido y vuelto a ser porque presentaba fallas en sus estructuras. Vamos a recordar un pedazo, un fragmento del reportaje que presentamos en primer plano, elaborado por Oscar Kispa, para que usted recuerde bien, finalmente, por qué estamos pagando más. Vemos el informe y le damos el encuentro a Julio César Castiglione. Una fuente relacionada con el proyecto nos alertó que durante un año los ingenieros de la Línea Amarilla discutieron sobre la demolición de una parte del túnel por fallas en la estructura. Para demostrar esta situación, la fuente nos mostró estos documentos. La fuente de la Línea Amarilla, inspección de infiltraciones en el túnel, se trata de un expediente de 34 páginas con más de 90 fotografías de diferentes áreas del túnel que revelan la real situación de la obra en el río Rímac. Según la fuente y las fotografías, la Línea Amarilla hace agua. Dentro del USB con documentos encontramos otro detalle relevante. Línea Amarilla contrató por dos meses a la empresa brasilera Pires Giovannetti Guardia para realizar las reparaciones de las filtraciones de agua. El contrato se firmó por 65 días, por un monto aproximado de 600 mil dólares. Pero, hasta el momento, las reparaciones no se han terminado. Más de cuatro meses y aún se sigue reparando el túnel. Bien, venimos de El Peaje de Evitamiento. Ya estamos aquí con el abogado experto en temas municipales, el doctor Julio César Castiglione. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. La gente, evidentemente, está molesta, está enfadada porque, claro, le suben además a 5 soles 30. Lo cual ya de por sí es un problemón con el sencillo. Sí, claro. Que, por cierto, genera más colas en el peaje. La pregunta es, cuando uno paga un peaje, la idea es que hay una retribución por un servicio de calidad, un servicio de una pista mejorada, de túneles, en fin. Esto es parte del proyecto Línea Amarilla, pero ¿se condice con la realidad? Es decir, ¿se condice con el contrato? No. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se vendría a convertir el pago del peaje en un impuesto, que es confiscatorio. No recibimos nada a cambio. Ya. O sea, no es un peaje, sino un impuesto. Eso vendría a ser un impuesto. En la realidad. En la realidad. O sea, porque si sería por un servicio, una prestación de un servicio, en consecuencia estoy pagando por el servicio. Aquí el servicio no se está dando porque la obra todavía no está terminada. Y en consecuencia, algo de lo que hemos criticado siempre, ¿cómo es posible que se empiece a cobrar a partir del 2013 el peaje, que se aumenta de 3 soles a 4 soles, cuando la obra ni siquiera estaba terminada? Las iniciativas privadas tienen como objeto que el privado invierta en aquellas obras que no puede hacer el sector público. Pero una vez que ha terminado de invertir, recupera en un espacio de tiempo. Un buen ejemplo de esto es Larcomar. O sea, se terminó de construir Larcomar y el concesionario está recuperando su inversión. Pero aquí estamos pagando por algo que no estamos recibiendo y la ciudadana no está recibiendo. Dicen que es en base al artículo 9 del contrato, que se firmó en el año 2009 en la gestión de Castañeda. Sin embargo, ese contrato tiene que ser revisado. Ahí hay una primera cuestión. Entonces, todos le tiran la pelota a Susana, que tiene responsabilidad, pero esto se gesta en la gestión de Castañeda-Alosio. El contrato de línea amarilla se firma en el 2009 en la gestión de Castañeda-Alosio. Con estos artículos de pagar primero y después hacer la obra. Así es. Lo que sucede en el 2013, que Susana Villarán lo modifica para convertirlo en vía parque RIMAC y hacer con el fideicomiso las obras alrededor del río RIMAC. Y de que cuando llega Castañeda, saca ese fideicomiso y lo pone en 28. Entonces, este contrato es de la gestión de Castañeda. En consecuencia, Castañeda tiene responsabilidad en la firma del contrato, en la ejecución de esto, y además en la supervisión que debe hacer permanentemente EMAPE, que es la empresa encargada de lo que son los servicios del peaje y lo que es el servicio de transportes en esta zona de concesión. Esto salta en el 2013. Lo recuerdo muy bien. Porque se denunció en Panamericana que había un incremento paulatino, además del peaje. Cosa que en su momento, por lo que yo recuerdo, se dijo que no iba a llegar a estas cifras. Así es. En el 2013 se dijo que hasta el 2017 no iba a llegar hasta 4 soles. Estamos en 5.30. EMAPE. EMAPE. EMAPE dijo que EMAPE, la empresa prestadora de... Acá tenemos... EMAPE dice que no deberá subir hasta... Pedajes no subirán no más de 4 soles hasta el 2017. Así es. Esto es una tremenda mentira. 26 de febrero del 2013. Así es. El señor Álvaro Espinosa, que era por entonces presidente de EMAPE, de la gestión de Susana Lidara. Así es. Una mentira, una estafa. Es una estafa porque esto empezó a subir el 2013 al 2014 a 4 soles. A ver. El 2014, 4.50. El 14 de diciembre del 2014. El 27 de marzo de 2016 a 5 soles. Y ahora en mayo a 5.30. Ellos dicen que este es el reajuste que se hace en forma anual de acuerdo a la cláusula 9 del contrato. ¿Qué se debería hacer? Es decir, acá hay un incremento, pero la gestión castañeda dice, no, está en el contrato, yo no puedo hacer nada, el contrato es inmaculado. ¿Los contratos se pueden revisar? Sí, los contratos se pueden renegociar. El contrato es una manifestación de voluntad entre las partes. Ya. Es una iniciativa privada, firmada, con intereses ocultos que cada día se van despejando más. Y en consecuencia se tienen que volver a revisar. Ahora sí, hemos venido reclamando, ustedes, los medios de prensa y los que podemos opinar sobre el particular, que intervenga la Contraloría. Si la Contraloría no interviene en los peajes en su conjunto, en todas las concesiones, estamos mal y vamos a seguir sufriendo estos incrementos. O sea, cuando la Contraloría hace eco del pedido de los medios de prensa y de la ciudadanía, en el caso del Bypass de 28, entonces ahí se detectan que no tenía expediente técnico, todas las errores que ya sabemos. Si la Contraloría no interviene, nadie va a poder intervenir, porque la gestión castañeda se niega a proporcionar información, no hace caso al Congreso de la República. Porque aquí, más o menos, que ingreses por evitamiento, más o menos, diario, pasan 130 mil vehículos aproximadamente. Es una barbaridad. Claro. Y en consecuencia, el plazo de recuperación es muy corto, porque ellos dicen que están haciendo mantenimiento, que están poniendo patrulleros, que están poniendo ambulancias, lo cual no es verdad. Y de lo que tenemos es el túnel y 12 viaductos. No hay más cosas. No hay más cosas. Usted puede afirmar, con la experiencia que tiene en temas municipales, que detrás de estos peajes, particularmente el de evitamiento, ¿hay corrupción? Es decir, ¿se ha gestado un contrato en perjuicio del ciudadano? Es un contrato en perjuicio del ciudadano, por supuesto que sí. Es un contrato en perjuicio del ciudadano, porque no es posible que en forma anual, ni que la inflación fuese galopante en nuestro país, para que en forma anual se estén reajustando los costos. Tanto la gestión Villarán como la gestión Castañeda gestaron estos contratos y estos acuerdos, perjudicando al ciudadano y favoreciendo a las empresas brasileñas. Sí, señor. Eso no queda ninguna duda el día de hoy. Y además, cuando se firmaron en su oportunidad, también ya existieron serias críticas de cómo es posible que se firmen estas iniciativas privadas sin mayor transparencia en cuanto a su discusión, debate y posta en conocimiento a la ciudadanía. Doctor, yo le agradezco mucho por estos alcances. Creo que es una vergüenza que más allá... Acá no se está discutiendo si son 30 céntimos, si son 50 céntimos. Además, creo que va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. De acuerdo al presidente, dice que en forma anual deberían reajustarlo. O sea, ya acaba el próximo año, el verano, el otoño probablemente. También nos pondrían de repente 50 céntimos o un sol. En consecuencia, esto, ¿cuándo lo paramos? Si no intervenimos ahora, si no hacemos algo ahora, esto no lo vamos a parar nunca. Sí, debe intervenir. La Contraloría General de la República. Bien. Gracias, doctor Castelloni, por estos alcances. Nosotros regresamos en unos minutos.